Perlos Enrique Casemiro ya luce los colores del Manchester United, este jueves acudió a Carrexton para realizar su primer entrenamiento con el United, el brasileño ya se pone bajo las órdenes de Ten Hag y por supuesto se vivió el reencuentro de los ex madridistas, Casemiro vuelve a entrenar junto a Cristiano Ronaldo y Rafael Varane, con una gran sonrisa le daban la bienvenida a Casemiro por sus nuevamente compañeros de equipo Cristiano y Varane, se mostraron felices con la llegada de Casemiro al entrenamiento, de hecho el francés se llevó un regalito de Casemiro, un caño en su primer enfrentamiento, muy dinámico y sonriente como un joven de 18 años definía a Casemiro la ilusión con la que enfrenta este nuevo reto. Un nuevo reto, una felicidad increíble, desde que tengo 20 años, 18 años con mucha gana, con mucha ilusión de querer, ya está con los compañeros, ya está jugando en estallos y bueno, yo creo que la ilusión es más grande del mundo y estoy muy 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 feliz. Casemiro ya ha tenido su primera sesión con el Manchester United, ha conocido a sus compañeros y ya se prepara para lo que puede ser su debut en la Premier League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!